Bueno, vamos a irnos a, hoy día vamos a comenzar con el capítulo 14, chapter 14 today. Voy a leer de aquí, sí, le voy a, esa, ya es, hay una parte donde dice ahí capítulo 14, donde dice, voy a reír, de lo que tiene su folleto, lo que tiene su folleto, hay una partecita ahí que dice, pero los dos espías, ¿lo ven? No sé si lo ven, pero lo voy a leer, lo voy a leer, ¿lo ven? Sí. Ok, lea lo vos, a tu hermana, esa partecita. Pero de los dos espías, solo Caleb y Josué respondieron con fe, los otros diez espías se quejaron de que la victoria era imposible, y, por desgracia, no fueron solo los espías los que carecían de fe, escuche la respuesta de la gente en el capítulo 14. Y lo vamos a leer, ok, we're going to read chapter 14, y alguien me lo lee del versículo 1 al 19. We're just going to read it, and the Bible's going to speak. Ok, so we're going to read from verse 1 to 19. Y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Bueno, cuidado eso. Le hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aleluya. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Está bien? Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara pareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y la gente que hubiera oído su fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira, y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. ¿Qué? Vamos a comentar un poquito. Hay bastante, hay bastante comida ahí. ¿Qué me dicen de qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ven ustedes? Nos quejamos, somos mal agradecidos. Nos quejamos, es una definición de mí. Nos quejamos, y después que Dios ha hecho tanto por nosotros, nos quejamos. Calé y José, dice allí que respondieron con fe. Eso. Bueno, Calé y Josué, desde que fueron a ver la tierra, ellos vinieron con la palabra positiva al pueblo. De los doce que fueron, ellos dos fueron los únicos que dijeron que la tierra es nuestra. Vamos. Bueno, yo diría con la visión de Dios. Amén. Con la visión de Dios, porque podemos estar en un sitio, pues si no tenemos visión, es como que no tuviéramos nada. Pero si tenemos la visión de Dios, vamos a caminar como Calé y Josué. Así es. Y decir, vamos, porque el que está con nosotros es más poderoso. Y eso se aplica al cristiano, al creyente hoy en día. La palabra fe, allí también puede considerarse como conocimiento, pero conocimiento de parte de Dios. De Dios. Amén. Dios es el que imparte eso. Dios es el que imparte. Amén. Dios es el que te da el poder, Dios es el que te da la visión, Dios es el que te da fe. Dios es el que lo da. Uno solamente es un vaso. Amén. Y es decir, había una relación estrecha, porque sin una relación con Dios, ellos no pueden conocer a Dios para afirmar algo. Para afirmar eso con fe, es porque tenía una relación y saben quién es el que prometió. Y ahí es donde viene el yo, se tiene que salir. Amén. El yo se tiene que salir completo y dice, Señor, tú tomas control. Tú tomas control. Y ahí es cuando viene la fe. La fe real es esa. When the Holy Spirit comes in you, your ego goes down to the side. You know? So then the Holy Spirit can give you God out. You got it. Yeah. And actually, that's the only way God is going to work. Because then the Holy Spirit comes down, y se uno se aparta, y sí. Por eso que dice la palabra del Señor, que está buscando, corazones, conflictos, humillados. Eso está buscando el Señor. Con corazones, conflictos, humillados, del que Él pueda, que Él pueda poner ahí algo nuevo. Sí. Y el mal, un caso, un caso práctico. Era, yo tuve un jefe que no le obedecía a su jefe. Él hacía su voluntad. Y nosotros, que éramos los subalternos, teníamos que obedecir. Entonces, un día, uno de mis compañeros, que atrevió a decirle, dice, si tú no obedeces al jefe, nosotros no queramos obedecer a Cristo. Entonces, la importancia es que nosotros obedezcamos a Cristo, porque Él obedece a su parte. Y la fe es esa. La fe es obediencia. Obediencia. Si obedecemos a Dios, hay humildad. Si no obedecemos a Dios, no hay humildad. Hay soberbia. Porque la soberbia, la gente la mira en una forma de adabia o de ira. No. La soberbia, la soberbia es creerse más que los demás. Si hay que la estoy traduciendo, si hay que la estoy traducir más bien. Si escriba con fin, entiendes, no lo sé. La soberbia es querer hacer lo que uno quiere hacer sin contar con Dios. Esa es la soberbia. Y podemos hablar mucho de lo que está escrito. Lo importante es que esté escrito en nuestros corazones para hacerlo obediente. Sí, yo también observo que la mayoría eran personas olvidadistas de todo lo que, todas las grandes maravillas que había hecho Dios y Asito en este tiempo. Olvidamos. Fácil, olvidamos. Apenas tenemos un tropiezo, no nos acordamos de todas las bendiciones que recibimos día con día. Amén. Y casualmente eso es una de las cosas que habla este capítulo. Dios nos ha dado tanto. Gajas que me da so much. Pero nosotros nos olvidamos de ese, como decirle, hermano, nos olvidamos. Y por tal razón después somos desobedientes y hacemos lo que queremos. Para decir, ¿verdad? Salimos de sus planes, de lo que Dios tiene para nosotros. Yo escuché de un pastor que dijo que para uno tener autoridad, por ejemplo, en la iglesia, primero tú tienes que estar bajo autoridad. ¿Verdad? ¿Verdad? Amén. O sea, si tú no eres una persona de que se someta, no esperes que algún día Dios te levante como líder. No esperes. En la iglesia no funciona así. En el mundo diferente. Pero en la iglesia no es así. Tú tienes que saber cómo someterte a tus líderes. Y a veces no estás de acuerdo. A veces no estás de acuerdo, pero te tienes que asumir. Y eso es más difícil. Porque mira, él complace. Las peticiones de tu corazón, pero sí están bajo ese... Con el mismo momento. Exactamente. Con el plano. Porque ajá, nosotros... Amén. No, creo que el pastor... ¿Iba a agregar algo? Yo no. Así es. Entonces, ese capítulo es muy importante. La queja avanza, tiene que salir a un lado. ¿Verdad? Y la obediencia tiene que estar al frente y adelante. Para que vean... Bien, bien, bien tremendo. Porque como... Y bueno, la Biblia dice de Moisés. Que no había hombre más humilde. Moisés. Moisés. Moisés fue muy humilde. Porque en el que ha sido otro y dice... ¡Dele! 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 Cuando él dice... No, si vas a hacer este pueblo... Cuando vemos lo que leímos... Moisés, mira, si no te lo he dicho... ¿Sabes qué? Aparta, me lo hago así. No me va a caer una chispita de fuego. Porque con todo lo que había pasado... Lo que habían hecho... Lo que había... Pero él dice que lo que... Vemos, él se humilló... A tierra. Se humilló delante de... Interceder por el pueblo. Tremendo. Y uno de los versículos clave... En este capítulo... ¿El qué? Oye... Uno de los versículos clave está ahí. 14, 18. Numbers 14, 18. Jehová, tardo para la ira... Y grande en misericordia... Que perdona la iniquidad... Y la rebelión... Aunque de ningún modo tendrá... Por inocente al culpado... Que visita la maldad de los padres... Sobre los hijos... Hasta la tercera y cuarta generación. Hermano... Dios es un Dios misericordioso... Y aunque uno falle... Y falle... Y sigue fallando... Y sigue fallando... Y sigue fallando... Y sabiendo... Y sigue fallando... Y Dios te sigue amando... Y te sigue queriendo... Y te vas a seguir perdonando. Ese es un amor incondicional... Tremendo. Que nadie lo hace. Mi hijo... Mi hija me hizo algo... Y ya lo que quiero es... Cogerle los pelos. Es un Dios que te quiere... Que te ama... Tocar... Te ama... No importa lo que haces... Eso significa... Que vas a continuar sin... Y sin... ¿Me entiendes? Eso no quiere decir... Que usted va a estar pecando... Y pecando... No se puede volver crónico... Eso... Pero hay un ejemplo... Del pueblo de Israel... El pueblo de Israel... Siempre le da eso... De decirle a Dios... Y por eso que está como está... Y Dios... Está siempre tras ellos... Y ellos reciben maldiciones... Y Dios tras ellos... Y no es que... Uno dice que Dios los castiga... No... Lo que pasa es que ellos se han salido... De la protección de Dios... Y ellos reciben... Esa cantidad de cosas que han recibido... Lo mismo que suelen a nosotros... Si nos apartamos de Cristo... Vamos a recibir... No mal... No... Vamos a recibir maldiciones... Pero no dadas por Dios... Sino que nosotros las estamos recibiendo... Porque nos salimos... De la protección... Pero como de ser pastor... También el domingo... Cuando las cosas no van bien... Alabamos a Dios... Y glorificamos a Dios... Y todo va perfecto... Pero en el momento en que ya... Algo malo nos pasó... O las cosas no salen como nosotros queremos... Entonces... Señor... Entonces... ¿Dónde está? Lo digo por... Por experiencia... Anteriormente cuando... Las cosas estaban bien perfectas... ¡Wow! Pero en el momento en que ya... Me sentí... Que pasó el accidente... Y yo dije... Que me vi que ya estaba imposibilitada... Para trabajar... Para cuando mi familia depende de mí... Entonces dije... Señor... ¿Por qué yo? Si tú sabes que yo... Mi familia depende de mí... Entonces... Empecé a enfrentar a Dios... Entonces cuando el pastor ahora decía... ¡Oh Dios mío! Perdóname... Sí, sí... Sí, porque many times... We say... Why me? Why me God? Why me? Well, it's you... I want to deal with you... That's exactly why I'm doing it... Porque Dios quiere diría... Pero hay un propósito... Exactamente... Y algunas cosas van a pasar... En nuestra vida... Porque eso también... Nosotros lo vemos... Van a pasar cosas... Pero que Dios va a permitir... Para nuestro crecimiento... Amén... Cosas que nos van a pasar... En nuestra vida... Sí... Sí... A veces es como una enseñanza... Que el Señor es todo en Él... Que Él es nuestra... Nuestra fuente... Nuestra fuente... Él es la fuente... Ahora... I should be on Jesus... Not on people... No es lo que nosotros hagamos... Es como provee... Él es el que nos provee... No es lo que nos provee... Hermano... Y todo esto... Todo esto... Es importante... ¿Por qué? Porque el momento difícil... El momento difícil me refiero... Para cada uno... El momento difícil... Quizás... Quizás mi hermano... No conoce a Cristo... O la persona que yo más quiero... No conoce... No tiene un encuentro... Porque tú estás en fuego con Cristo... Ese puede ser... Lo que tú necesitas... Lo que tú necesitas... Y yo... Porque yo quisiera hablar... De esta persona que yo amo... Y que se convierta... Esa es que... El Espíritu Santo... El Espíritu Santo te va a usar... Cuando tú eres obediente... Cuando eres sumiso... Cuando tú te naces... Señor... Acá estoy... Señor Padre... Perdóname... Ahí es cuando Dios te... Porque el Espíritu Santo... Ya no va a hablar por ti... Sino que el Espíritu... Va a comenzar a hablar... Porque está usando una fuente... Un vaso... Que él se puede derramar... Que él puede fluir... Fácil... Y a veces no... A veces la gente ni se convierte... Pero es porque uno está mal... Uno está duro... Uno está al cabezo... Uno es el que no... Sí... Porque cuando uno se convierte... No es que... Ya no va a pasar mal... Exacto... Las situaciones... Porque Jesús dijo... En el mundo tendré la visión... Ya vamos a estar felices... Cuando estemos allá... Exacto... Pero mientras estemos aquí... Vamos a tener tropiezos... Y un montón de... Cosas que... Pero... Hermana... Y eso es bien importante... ¿Sabes qué? Eso es bien importante... Porque hay una teología... Que se está enseñando... Que Dios quiere que tú seas cabeza... Y no... Que tú tengas mucho dinero... Y que tú seas... Que nunca te enfermes... Y que... Y que tú... Entonces ¿qué sucede? El día que te pasa... Ya... ¿Dónde está Dios? Ya su fe cae... Y decae... ¿No entiendes? Porque... No... Porque si me enseñaron tal cosa... Que no... Que yo tengo que estar aquí... Yo no puedo estar nunca... Es un problema... Es un problema... Hay algo que se llama gozo... Que... Nace desde el interior de uno... Y es producido por la presencia... Del Espíritu Santo de Dios... Por eso es que la palabra de Dios dice que... El gozo... Del Señor... Es mi fortaleza... Porque indistintamente... En qué posición estés... Si estás en una posición ganadora... O estás en una posición perdedora... Tu gozo interior... Producido por la presencia... Del Espíritu Santo... No tiene nada que ver... Con la situación exterior... Ahora... Decimos... La felicidad... Es algo que proviene... De afuera... Hacia adentro... Entonces tenemos que hacerlo... Diferenciar muy bien... Que la felicidad... Es una cosa exterior... Pero el gozo... Es una cosa interior... ¿Ves? La felicidad se origina... En las circunstancias... Eco... Así es... Para no haber una relación con Dios... Esa... Continuamos... Con verse 20... Versículo 20... Y alguien me lee... Del 20... Al 28... Entonces Jehová dijo... Yo lo he perdonado... Conforme a tu dicho... Más tan ciertamente... Como vivo yo... Y mi gloria llena toda la tierra... Todos los que vieron mi gloria... Y mis señales... Que he hecho en Egipto... Y en el desierto... Y me han tentado ya... Diez veces... Y no han oído mi voz... No verán la tierra... De la cual juré a sus padres... No... Ninguno de los que me han irritado... Lo verán... Pero a mi siervo Caled... Por cuanto hubo en él... Otro espíritu... Y decidió ir en pos de mí... Yo lo meteré en la tierra... Donde entró... Y su descendencia... La tendrá en posesión... Ahora bien... El amalecita y el cananeo... Habitan en el valle... Volveos mañana... Y salid al desierto... Camino al mar rojo... Y Jehová... Habló a Moisés... Y Aarón... Diciendo... ¿Hasta cuándo oiré... Esta depravada multitud... Que murmura contra mí... Las querellas de los hijos de Israel... Que de mí se quejan... Dile... Vivo yo... Dice Jehová... Que según habéis hablado... A mis oídos... Así haré... Yo con vosotros... ¡Wow! Miren que eso... Pero mira lo interesante... Que en verso 24... Pero a mi siervo Caled... Cuando hubo en él... Otro espíritu... Es decir... Y decidió ir en pos de mí... Yo le meteré en la tierra donde entró... Y su descendencia... La tendrá en posesión... Él sí en toda la tierra prometida... Por ser obediente... Porque tenía fe... Esa fe como decía el hermano... Esa fe que viene producida por el Espíritu Santo... A una persona que de verdad que se somete... Esa es la cosa... El secreto es el someterse... Por eso que... Por eso que Dios trabaja mucho con el ego... Porque el ego se interpone... El ego de una persona... Me, myself, and I... Of a person... The ego... Interferes with God's purpose... Entonces... Dios no puede trabajar como Él quisiera... No puede... Él quiere... Dios está buscando la manera... Está buscando... Está buscando vasos... Pero no puede... Porque esa persona es terca y terca y terca... Héctor... Ahí apela el intelecto... Definitivamente... Apela el intelecto... Porque Dios no... No da una cosa sin comunicar... Así es... Entonces Dios... Podemos aprender que Dios es un... Un Dios de comunicación... De relación... Y sabe que tiene que ver todo con todo... La sanidad de una persona... A veces no sucede por eso... Porque no... No ha recibido esa revelación de que... Bueno... Dios me quiere... Dios me ama... Dios... Dios quiere que sean líderes... Dios quiere que perdone... Dios quiere que... O sea... No puede entrar fe... No puede... Al no entrar fe... Sigue ahí con su... Con su problema... Sigue en un vaso... Dando vuelta... Y dando vuelta... Y dando vuelta... Ellos dicen los... Los médicos... Que el 70% de la... De las enfermedades son psicosomáticas... Es inventada por la misma... ¿Qué porcentaje? Un 70%... Son psicosomáticas... Aquí... Es creado por... Por su mente... Sí... Es un problema... Y es un problema... Es un problema... Es un problema... Cianuro... 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 Tenemos que estar... Siempre... Arrepentidos... Buscando la voluntad de Dios... Hay veces que la persona... Puede pensar... Yo me pico... Pero no es humilde... Tiene el peor de los pecados... Porque Dios... Para trabajar... Necesita la humildad... Y la humildad... Es la ausencia... Es la soberbia... Y la humildad... Pastor... ¿Y es? Mi mamá tenía un problema... Pero... Súper... Súper... Bueno... Llegó un punto en que... Los especialistas... Y las personas... Le decían... Aquí está... Análisis... Aquí... Allá... En el salón... Y no... No... No salía nada... No salía nada... En el... Hace como... Cuatro años... Le compré un carro... Y le dije a uno de mis hermanos... Sáquenla... Sáquenla de ahí... Porque los problemas que está teniendo... Que está teniendo ella... Pues... El encerradero que estaba... Hablando de la psicología... Que estábamos... Estamos hablando de las enfermedades... Que estaba mencionando... Ella... Un 80%... Desanualizaron todo lo que ella tenía... Entonces ella... Se lo había creído... Se lo había creado... By herself... Porque being in the same place... You know... All day long... Solo... Llevarla... A paseo... A paseo aquí... A paseo allá... 80% de todo lo que tenía... Porque ella... Le darían las uñas... The hair... The... Everything... Y le dije... Sáquenla... ¿Quién no se va? ¿Quién no se va enfermar? Estar ahí... 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 Entonces... O sea... Es más práctico... Porque eso es como... Como eso trabaja... Las personas pueden enfermarse... Ellas se creen todo... Ellas la tenían enferma... Casi las mismas vecinas... You know... The neighbors... You know... Come over and say... No... You had to drink... Drink this... Do that... Do that... Y se ponía peor... Y porque ella es diabética... Ahora porque yo miro que Dios dice... De chepa no la matan... A la pobre viejita... Ahora yo miro porque Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor... Sino de... De amor... De dominio... De dominio... ¿Verdad? Porque es un espíritu... Que no trabaja... Es un espíritu que está no trabajando... You know... God has not given us the spirit of fear... But a low power in some way... You know... That's what it is... It's the spirit... Working in people's lives... That's why you cannot have faith... Uno no puede tener fe... De ninguna manera... Nunca... Porque tu mente está controlada... Quiere decir que... El primer enemigo de uno... Es uno mismo... Uno mismo... Exacto... Y no le vas a echar la culpa a Satanás... A Satanás también... Véjate la puya... Pero... Primero uno... Exacto... Y mire lo que sucede... Versículo 36... Let's go to verse 36... Y mire... Muerte de los diez espías malvados... Mira lo que sucede... A estos diez espías... A los que no creyeron... A los que no quieren creer... Que no quieren tener fe... Aquí está... Esto le va a pasar a usted... Versículo 36... Alguien lo lee... Versículo 36... Léamelo ahí hasta yo... Yo Jehová he hablado... Versículo 38... Así haré... A toda la multitud... Versa... Que se ha juntado contra mí... En este desierto... Serán consumidos... Y ahí morirán... Versículo 36... Sí... Y los varones... Que Moisés envió... A reconocer la tierra... Y que al volver... Habían hecho murmurar contra él... A toda la congregación... Desacreditando a aquel país... Aquellos varones... Que habían hablado mal de la tierra... Murieron de la plaga delanta de Jehová... Me fui hasta... Al 38... 38... Pero Josué... Hijo de Nun... Y Caleb... Hijo de... Que pone... Quedaron con vida... Entre aquellos hombres... Que habían ido... A reconocer la tierra... Ellos dos siguieron para adelante... Así como ustedes... Aunque haya lluvia... Pero van para adelante... No, no, no... Vamos a llorar... Buscamos de Dios... No le tienen miedo a nada... Con mojados... Aleluya... Y yo estoy miedo... Pero yo creo... Oh man... I can't do that... That's what I'm thinking... Sorry... Eso es lo que yo estoy pensando... No, no... Yo tengo dudas... Porque yo no... Yo no creo que pase tanto... Pero no... Manito... Con la ayuda del Señor... Uno solamente tiene que decir... No, tú te encargas... Amén... Tú toma el control... Con eso no es humano... Yo voy... Sí... Tú no es nada... Y hay gente que... No hay otros que dicen... Como dicen hermanos... Se toma un selfie... De eso... ¿Verdad? Que... Y hay un problema grave... ¿No? Porque... Yo pienso que el peor... El peor... El pecado que el Señor no... No perdona... Es la incredulidad... O sea... No creer a Dios... Sí... Porque creer en Dios... Casi todo el mundo cree en Dios... Pero creerle a Dios... A su palabra... Es otra cosa... Entonces... Ahí estaban mostrando rebeldía... Sí... Porque no querían creerle a Él... Sabiendo quién era... El que estaba diciendo las cosas... Entonces... Ese es el pecado que Dios no perdona... Y ahí no lo perdonó... Sí... No lo dejó entrar... Sí fue... Entonces el pecado que la diferencia... De Jesús y Caleb... Con los demás... Era que ellos... Le creían a Dios... Y los demás creían en Dios... Con los demás... Sí... ¿Qué es creer a Dios? Ahí es la diferencia... Que ellos tenían comunión con Dios... Y estaban apoyados... Por lo que Dios les decía... Y tan firmes... Y tan firmes... Este es el presente... No... Igualito como David... Cuando miró a Goliath... ¿Quién es ese filisteo? A veces... Sí... Se los partió en cuatro... Sí... Pero sin problema ninguno... Él se sentía que... Él lo estaba mirando con los ojos de Dios... Exactamente... Exacto... Él no lo estaba mirando humanamente... Estaba mirando con los ojos del Espíritu Santo... De Dios a fuerza... Amén... Ese es un problema de identidad... La gente no estaba identificada con el Señor... Con Jehová... Y es por eso que no podía hacerle frente a la situación... Y entonces nosotros mismos... Cuando vemos una situación... ¿Verdad? La evaluamos según nosotros... Y cuando la queremos vencer por nosotros mismos... Estamos... No estamos identificados quienes somos en realidad... Entonces es una falta de identidad... Sí... Yo digo que no es identidad... ¿Qué es identidad? Bueno... Que es diferente... Bueno... Lo que pasa... Bueno... Lo ves de ese punto de vista... La Biblia dice que nosotros tenemos que saber... O sea... Quienes somos en Cristo... Claro... En otras palabras... Es importante... O sea... En esa parte... ¿No? De que sale en Cristo... Porque no es uno... Sino que... En Cristo... Nosotros nos paramos es en Cristo... Y lo hacemos todo es en Cristo... Es importante... Porque eso te va a ayudar hasta con tu... Con tu estima propia... Mucha gente se siente menos... Y se siente... No... Que yo soy así... Que soy feo... Gordo... Chaparro... Pero... ¿Sabes qué? Ajá... ¿Quién tú eres en Cristo? Dios te creó de esa manera... Tú tranquilo... O sea... Aunque sea chiquito... Como decía... No lo que es... Pero... Como decía... El amor es perfume... Viene en el bote chiquito... Bienvenido... 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 La cosa es que... Usted se mire... En Cristo... En Cristo... Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece... ¡Aleluya! Ven... ¿Qué más voy a hacer? ¿Crees que te diga? Claro... Él me hizo lo mismo... En Cristo... No... Sino que yo tengo un amigo que... Él me decía... Él me decía esto... Él decía... Él era bien feo... Pero feo... Y me decía... No, no... No era feo... Acá... Había que mirarlo rápido... Pero él me decía... ¿Tú sabes qué? Ahí sí... Ahí hay tal persona... Que me gusta... Decía... No sé si me va a hacer caso... Entonces yo la miré... Y mi hermana está... Oye... Peor que... Entonces... Entonces yo le dije... Yo le digo... Hermano... ¿Y cómo tú haces? Si mi hermana dice que sí... Ah... Me tomo un agua al diente... Y la miro como Miss Universo... ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo va a hacer eso, hermano? ¿Cómo va a hacer todo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué más tener borracha? ¡Ay, qué sé! Pero qué mal... Yo era colombiano... Tendría que hacer todo lo que... No, ¿sabes que los teos... Lo que no me deciden... ¿Estás subiendo el diente? Sí... Eso no se tiene que cortarlo... Tienes que editar eso... Eso es eso... Entonces, ok... Vámonos para... Para el capítulo 15... Para las leyes sobre las ofrendas... 15... 15, 15... Porque aquí nos vamos a quedar por hoy... Nuevamente lo voy a leer una partecita aquí... Del folleto... Aquí el folleto... Nuestro... Que está en la página 6... Si tienen el folleto... Lo leen conmigo... Dice aquí... Este está cerca... Este está en la página 6... En el medio... Donde dice... Eso es todo sobre el lugar prometido por Dios... Pero vale la pena señalar que la presencia de Dios todavía está con ellos... O sea, a pesar de todo... La presencia de Dios está con estos cabezones... Aunque sean malos y rebeliosos y todo... La presencia está ahí... Dios continúa hablando con Moisés en el capítulo 15... Y en el capítulo 16... Versículos 41 y 42... A pesar... De que las quejas continuaban... Dios se les revela en toda su gloria en la nube... Miren eso... Aunque ellos seguían quejándose y quejándose y quejándose... Dios... Sigue ahí con su bendición... Dice... Hasta ahora hemos visto como Dios prepara al pueblo para el cumplimiento de sus promesas... En los capítulos 1 al 10... Luego... En los capítulos 11 al 16... Vimos como la gente no confía... Y por lo tanto... Como son castigados... De acuerdo con las promesas de Dios... Sin embargo... En los capítulos finales... Vemos la paciencia de Dios con su pueblo... Para que sus promesas pudieran prevalecer... O sea, los capítulos 15 y 16... Que son donde...